¡Hey! Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, pa' bailar la bomba, pa' bailar la bomba, pa' bailar la bomba, yeah. Para él se necesita una llama, para sentir, para él no se necesita fama, you can be the butcher, or the baker, or the farmer, all you need is alma, soy capitán de la parranda. So sway to the beat, don't stop, every cool show improve, kingston on the drop, select, rewind, to the top, fingers to the sky, make a click, clap, pop. Everybody do the dance on single files, sube a volumen on your sound system dialing, whether you bandango or your bashment style, the bomba hold it down for a mile. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia, pa' mi pa' ti y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Va bailar la bomba, va bailar la bomba, va bailar la bomba. Yeah. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba